Hola amigos y amigas de Toma Nota, les voy a recomendar una plataforma y dos aplicaciones para que los chicos y para que ustedes que están estudiando no pierdan tiempo de clases. La primera es Zoom.us, es la más utilizada, la más popular, pero tiene unas pequeñas cuestiones para recargar. Primero, es una plataforma freemium, esto quiere decir que tiene parte gratis y parte de pago. La parte de pago es para ampliar la cantidad de personas. Si vos lo vas a utilizar gratis a esta plataforma, es solo hasta 50 personas al mismo tiempo y por una hora. Si querés acceder a mucho más, vas a tener que pagar. Las otras dos son aplicaciones, son muy fáciles de descargar y son muy livianas. La primera es Tango, pueden buscar esta aplicación en el Google Play o también en el sistema iOS iPhone. Esta aplicación le permite hasta 300 personas simultáneas por mucho más tiempo. La desventaja es que la calidad no es la misma y que las herramientas no están acordes tal vez a algunas de las pretensiones. Y la última es algo que ya te trae el sistema de Google, que es el Hangouts. Esto lo podés utilizar con cualquier celular, es una aplicación que ya pertenece al paquete de Google y que te va a facilitar el envío de información mucho más rápido, compartirlo con muchas más personas y esto te va a permitir tener una conexión todo el tiempo y no estar limitado ni en espacio, ni en forma, ni en los videos con la calidad o con cámara o sin cámara. Estas dos aplicaciones y esta plataforma es lo que se está utilizando mayormente en varios lugares del mundo para mantener las aulas virtuales y para que los chicos o ustedes que están estudiando en la universidad no pierdan tiempo. Hay más información, les recomiendo un sitio que se llama crossroad.com.ar Ahí tienen la descripción de cada una de las aplicaciones y de las plataformas para poder utilizar. Este es el consejo del día de hoy, nos reencontramos en un tiempito nada más con más del servicio tecnológico de Toma Nota.